Música 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 Que no me hagas su voz Vamos a tener uno de estos Para solteros atrevidas En un momento regresamos Vamos a ver eso En un momento regresamos Acabamos en menos manos No, 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 no Es una vida Hay que escucharte de mi delante Fueres con todas las noches Por las noches escucharte En fin, a día de la vida Como en la vida de nadie 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.